No sé por qué hay esa dualidad, izquierdas y derechas, y no sé por qué la gente piensa que uno... Yo voto al PP, por ejemplo, cuando critico algo de Sánchez. A ver, a Sánchez, os recuerdo, le ha criticado su propio partido. Le echaron los varones socialistas. Que, por cierto, ahora igual, para no perder su puesto, le lame las pelotas. Pero, ¿quién echó a Sánchez, el PSOE? ¿Y por qué le echaron? Pues porque vieron algo que... La tostada, vamos, yo no me olía la tostada y la hemos visto. De hecho, yo defendí a Sánchez. A mí me dio penica. Dije, pobre hombre, ¡ay, que lo han echado del partido! Y luego, mira, pues hemos visto que los varones socialistas tenían razón en algo de ello, ¿no? Bueno, yo, cuando critico algo de no sé qué, piensan que soy religioso, que voy a misa. El otro día criticaba lo del aborto, que por cierto me bloquea un mes en Facebook otra vez, por decir que estoy en contra de que se asesinen niños, bebés, fetos. O sea, ¿le parece mal a Facebook la plataforma? Esto es delito de odio. Decir que no quieres que una madre mate a su hijo está mal visto. Yo hay veces que pienso que vivo en un mundo al revés, os lo digo en serio. O sea, cuando dices, madre, no mates a tu hijo. Es que es mi cuerpo. Dije, no, ojo, es un cuerpo dentro de tu cuerpo, que ya igual tiene vida propia. Pero bueno, así son. Como decía yo el otro día en el vídeo de violencia vicaria, si el padre mata al hijo, uy, es malísima persona. Si la madre lo mata, pues está muy bien hecho. Si al... bueno, son incongruencias de la gente que vota socialista. Para los que siguen votando PSOE, los obreros, la gente de izquierdas, la gente pobre, ¿quién te ha arruinado? Bueno, a ver, tú eras clase media, pagabas un 47% más la luz con Rajoy y era muy malo porque había subido la luz, no sé qué, 47 euros al mes, ¿no? O sea, no, 47 euros al mes es lo que me ha subido a mí, que pago el doble desde diciembre, concretamente desde enero de 2022 hasta el doble, gastando menos, o sea, pago el doble gastando menos. ¿Y quién gobierna? Pues Partido Socialista, Unidas Podemos. A ver, esto no es que yo sea del PP porque critica al PSOE. Si tú eres del PSOE y estás despierto, pues verás lo mismo que yo. A ver, yo siempre tengo que decir a la gente que yo fui votante de Unidas Podemos. Y yo comprendo, a ver, el discurso está muy bien, yo ahora voto Vox por el discurso, si me cambia mañana el discurso, pues igual les dejo de votar. A ver, el discurso de Pablo Elisés me convenció a todo el mundo. Vamos, dice, no entré en política para ganar dinero, vale. Nos vamos a limitar el salario de los políticos. Dije, guau, como mucho tres veces. Luego ya rompieron el techo de gasto. Y dices, uy, 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 uy. O sea, estas cosas se ven. Vamos a ver, es que no hace falta ser muy inteligente. Y dices, han roto el techo de gasto. Ya no se conforman con ganar 4.500 euros al mes o 3.000 euros al mes. Quieren ganar 10.000. Quieren de Montero. O 6.000 o 7.000, me da igual. O sea, cuando tú vas en contra de tus principios. Ah, yo es que, mira, vivo Ana Rosa, vivo en esta casita que me dejó mi abuela en el barrio de Vallecas. O sea, yo entiendo. Yo ahí voto a Pablo Elisés. De hecho, yo vote a Podemos. Me voy a comprar un chalet de 800.000 euros en el barrio más rico de Madrid, Galapagar. Y dices, pues muy comunista, muy comunista no eres. Esto es perspectiva, vamos. Es visión. Ya sé que para votar a esta gente, las últimas legislaturas, las últimas elecciones hay que estar ciego. O hay que ser tonto. A ver, no es que esté insultando a nadie. Pero es que esto se ve. ¿Tú a quién votas? ¿A uno que tiene un chalet de 800.000 euros? Es que esto lo criticaba el poder propio Pablo Iglesias cuando lo hizo uno del PP. Que a mí me pareció muy bien. Yo aplaudí a Pablo Iglesias. Bla, bla, bla. Pablo, ven. Te voto. Pero luego hace lo que criticaba. Y dices, hombre, pues si vas a hacer tú lo que dices que está mal. Mucho ejemplo, mucho ejemplo de partido no me parece. Bueno, creo que hay muchos votantes de Podemos que se han dado cuenta y no les van a votar. Pero todavía hay gente que le sigue votando. Vamos a ver. Alma de Dios. Alma de Cántaro. Bueno, tú puedes ser obrero de izquierdas. Bueno, si tú eres votante de Podemos eres de los que vive de una paguita. Entonces te da igual que suban el IPC, la inflación o que las condiciones laborales porque no trabajas. Es de la paguita, ¿no? Por eso a Pablo Iglesias le interesa que haya pobres. Y por eso tú subes la electricidad. Y a más pobres que haya más vienen a la paguita y más no votan. Así, círculo vicioso. Pero vamos a ver, si tú eres socialista, obrero, te izquierdas y te llega un presidente del gobierno y te dice te voy a subir un 300% la electricidad y pasas de pagar una factura de la luz de 80 euros a pagar ciento y pico. Yo pagaba 44, vivo solo, soy soltero, diciendo una bombilla. Ahora pago 88. Gasto, ya me enciendo ni la bombilla. A ver, ojo, es que esto se ve. Dices, ¿quién está en el gobierno? Pedro Sánchez y Podemos. ¿Quién más se ve de la electricidad? Pedro Sánchez y Podemos. Ay, que no que es Ucrania, la guerra, Putin. No, no, ha sido. A ver, la electricidad está al precio de que está porque Pedro Sánchez quiere. Que yo soy autónomo y que me dedico a repartir por una furgoneta. Y ahora me estoy harto de repartir y no gano para gasoil. ¿Quién tiene la culpa? Pedro Sánchez. ¿Por qué tiene la culpa Pedro Sánchez? A ver, a Pedro Sánchez se lo dijeron los transportistas. O sea, con los trajes de aquella huelga le dijeron, oh, solución, muy fácil. Tú quieres que baje la factura de la luz y la factura del gasoil, solo tienes que hacer una cosa. Y lo puedes hacer ya. Pones el IVA del 21 al 10%, ya está. Y bajamos un 11% la factura de la luz. Y te salió la ministra esta o la representante del gobierno, la portavoz, diciendo que no podían bajar impuestos. ¿Cómo que no podían bajar impuestos? Si tú, gobierno de España, el año pasado recaudabas X con la gasolina a 1,40, este año que está a 1,80, recaudas ese 40 de más de precio que tiene, más en el 21% los impuestos. O sea, recaudas más. ¿Cómo que no puedes recaudar lo mismo que el año pasado? Y aquí está claro. Es que queremos mantener la sanidad. Y dices, no, 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 no. A ver, a mí yo no soy tonto. Yo voto izquierda, yo soy socialista, yo soy pobre. Me han hundido la miseria porque antes era clase media, antes llegaba al día 20, ahora ya no llego ni al 15. Porque me ha subido la electricidad y no puedo encender ni una bombilla. Mi madre afloja las bombillas. Mira, otro día os voy a hablar, la diferencia entre el resto de los youtubers y yo, es que yo como soy pobre, porque no estoy monetizado, vivo como clase baja. Y entonces veo y sufro en carnes propias las chorradas que dice Borrell. Hay que bajar un grado la calefacción. Y dije, pero Borrell, ¿en qué país vives? Claro, cobran 500.000 euros o cada euro de diputado o y yo por ahí. O sea, a ver, la mitad de los españoles, la mitad, tirando por lo bajo, 20 millones de los españoles, no tienen calefacción en sus hogares. ¿Quién piensa que tiene calefacción en español? ¿En serio? ¿Crees que la gente, los españoles, tenemos calefacción? ¿En serio? Yo es que me he criado en una casa desde los... Bueno, mi padre nunca ha tenido calefacción y no la tienen. Han podido comprar una estufa eléctrica de estas que enchufas. ¿Sí? De esas barritas. Y ahora no pueden poner la barrita porque sube la luz. Esta es la calefacción que tienen en mi casa. Bueno, en casa de mis padres. Yo he comprado unos radiadores eléctricos y no los puedo enchufar porque me sube la factura de la luz. Y quien puso la calefacción a gasoil en el pueblo, que tampoco había calefacción. Aquí todos los vecinos que he conocido no tienen calefacción. Y hubo una época que dijeron, vamos a poner calefacción a gasoil. Y ahora se han tenido que pasar a la leña. O sea, ¿cómo va a bajar en una cocina de leña un grado? Borrel. Que eso no tiene termostato. Metes rachas. Igual no saben ni que es una racha de leña. O carbón. Que nos gobiernan incompetentes. Como viven alejados de la realidad, no saben lo que dicen. Bueno, pues termino. Pedro Sánchez tenía la opción de decir, vamos a bajar la electricidad ya un 10% o vamos a ayudar a los autónomos que tienen una furgoneta a bajarles el gasóleo para que no se ahoguen y lleguen a fin de mes. O sea, podría haber pensado, los obreros que me votan a mí, vamos a hacer que no se ahoguen o llegar a fin de mes. O puedo seguir yo viajando en Falcon, manteniendo los impuestos. Entonces dijo, ¿me recorto de Falcon o recorto el IVA? ¿Recorto de Falcon o me recorto el IVA? Y recorto... El IVA no lo ha recortado, porque no se quiere recortar de Falcon. O sea, ¿cómo va a recortarse de Falcon, de coche oficial, de cobrar 10.000 euros al mes, o la Montero, de desperdiciar el dinero de todos? ¿Cómo va a recortar de eso? A ver, ¿qué podría haber dicho? ¿Recorto del ministerio, recorto de asesores, recorto de mi sueldo o recorto las pensiones? Recorto... Yo qué sé... Que tengo aquí un... De garzón o... Es que el del ministerio... De todos estos ministerios que tienen, que no sirven para nada. Recorto, gasto superfluo... Y recorto, consecuentemente... Los impuestos... Claro, si tú recortas gastos, puedes bajar los impuestos. Pero si no bajas tu nivel de vida... Señor Rico Sánchez, guapi Sánchez, que vives un palacio... No puedes bajar los impuestos. Entonces, ¿qué dice la portavoz del gobierno? Que no puede bajar los impuestos. ¿Por qué no puede bajar los impuestos? Sí puede bajarlos. Lo que pasa es que no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque ella quiere seguir cobrando 6.000, 7.000, 10.000 euros al mes. Entonces dicen... Jodemos al obrero de izquierdas, votante socialista, subiéndole la luz. Sí, dicen... Vamos a joder la luz. Que pague el 500% más. A mí me da igual, yo vivo en la Moncloa. Me lo pagan todos estos. Como son memos y me vuelvan a votar, pues... No les recorto los impuestos. Les ahogo, les asfixio. Y la gente, pues, le vota. Pues yo qué sé. A ver, hay gente que ha dicho... Oh, pues el PSOE y Podemos me ha subido la luz. El PSOE y Podemos me ha subido el S. El PSOE y Podemos me ha subido la cesta de la compra. O sea, ir yo al supermercado me cuesta un 10% más que hace un mes. Pero hay gente que no lo ve. Y esto es que es regla de tres, es que es muy fácil. Tú puedes bajar el IVA si recortas gasto. Menos mariscadas para Garzón y sus ministros. Menos gasto superfluo. Menos derroche a los sindicatos. Menos subvenciones al cine. Que pagan las películas con lo que ganan en taquilla. Menos dispendio. Más ahorro del gobierno. O hundir a la clase pobre. Pues ellos deciden hundir a la clase pobre. Si la clase pobre, viendo que les están hundiendo, todavía sigue votando. A ver, una cosa es que Rajoy hiciese una política de austeridad para recortar este dispendio. Y claro, que se repercutiese. A mí no me gustó tampoco la forma de gobernar de Rajoy, en la que no le critiqué. Y otra cosa es lo que está haciendo este. Sigo manteniendo... Bueno, no sigo. A ver, ojo. Que ha duplicado el número de ministros. Ha duplicado prácticamente. O sea, gastamos el doble. Por cierto, me enteré que Garzón ha pasado de un ministerio de 43.000... no sé qué millones... 43.000 o no sé cuántos... Bueno, es lo mismo. De 43 a 60. De un año para otro. O sea, gastamos más en ministerios. En vez de recortar. ¿Quién tiene que recortar? Las clases pobres. O sea, Garzón. Que no hace nada. Más que decir bobadas en Twitter. Bueno, esto también lo dice Rufián. Pero bueno, muchos políticos hacen esto. O sea, se detienen haciendo tweets. Fíjate, que darán trabajo. Y diciendo bobadas. Porque... Dices, bueno, digo tontadas. Y... Pero lo de Garzón ha sido hundir a España. Vamos a cargarnos la agricultura, la ganadería. El sector azucarero. Las industrias... Un día de la clase baja. Yo vivo bien con traje y corbata. O sea... ¿Dónde están los socialistas de chaqueta de pana? Y claro, yo le diría a Borrell. Dije, vale. Vamos a empezar recortando. Me parece muy bien. Hay que recortar. Vamos a recortar tu sueldo. Que cobras 500.000 euros al año. Cobra 5.000. Una familia trabajadora en España vive con 5.000 euros al año. Bueno, vamos a ponerte 10.000. Vamos a ser espléndidos. Vamos a poner a todos los eurodiputados 10.000 euros de sueldo al año. No al mes, ¿eh? Al año. Si vive una familia de clase baja en España, un señor... ¿Por qué no va a poder vivir? O sea... Si vive una familia de 4 o 5 en España, con ese salario... Pues uno, vivirá cuatro veces mejor. Vamos a empezar a recortar. Vamos a recortar asesores. Vamos a recortar comunidades autónomas. Vamos a recortar ministerios. Vamos a recortar todas estas bobadas que han creado. Chiringuitos, asesores, funcionarios... ¡Ay, los funcionarios! Ojo, que ellos te están recortando en sanidad. O sea, ¿qué decide el PSOE? O podemos, me da igual. Están en el gobierno igual. ¿Vamos a despedir a todos estos médicos que hemos contratado a la pandemia? ¿O vamos a despedir a la asesora esta del chiringuito de género? A los que han echado la caída han sido a los médicos. ¿Vamos a dejar de hacer chorradas y subir las pensiones? ¿O vamos a crear el director general de la igualdad animal? Pues crean al director general de la igualdad animal. ¿Nos sirve para algo tener que tengan los perros, sean tratados como seres vivos y no cosas? O que Irene Montero me decía el otro día en Facebook, una ignorante votante de Podemos, PSOE, seguro, que el ministerio de igualdad es muy importante. Porque así las mujeres están protegidas y no las matan los maridos. Dije, escucha los telediareos. Por mucho misterio que haya, sigue habiendo lo mismo. A ver, si tú te enfadas con tu marido y tu marido se le va la olla, ¿vas a terminar igual este Irene Montero ahí gastando 500 millones? ¿O no los esté gastando? Lo que necesitamos no es gastar 500 millones hay, sino hacer las cosas bien abajo. Pero bueno, hay gente que piensa que, oye, está haciendo una gran labor. Y digo, ¿pero qué ha hecho esta señora? Más que tirar el dinero de todos los contribuyentes. Que eso significa que tú, pobre, tienes que pagar más impuestos para mantener el tren de vida de estos. O sea, que si tú pagabas X impuestos, pobre, de izquierdas, votante, socialista o Podemita, si tú pagabas estos impuestos, hoy vas a pagar más para mantener a estos. Y tú decides, ¿quieres pagar más impuestos y más y más para mantener a este ministerio? Y le dije yo a la señora, si lo quieres pagar tú 500 millones, que te los quiten a ti y a todos los votantes de Podemos. Que me parece muy bien que hagan un plebiscito, un referéndum. ¿Quién quiere el Ministerio de Igualdad? Vale. ¿Cuánto vale? 500.000 euros o 500 millones o lo que valga. Que lo dividan entre todos los que sí quieren mantenerlo y que digan, ah, pues mira, os vamos a subir X impuestos, tanto por ciento, el que corresponda, para mantener este ministerio. Y ya está. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.